... Para la universidad hoy ser sede de esta actividad en la cual se va a estar discutiendo, bueno, un documento que viene siendo trabajado desde hace varios meses y que tiene que ver con los 100 años de la reforma universitaria es indudablemente un tema muy importante y por ese motivo también en su momento el anterior rector, digamos, ofreció la universidad como sede de esta actividad que hoy, bueno, nuclea a las universidades y a las instituciones universitarias y no universitarias de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Para la universidad es una posibilidad de estar a la vanguardia en qué se está pensando respecto del sistema qué se está pensando respecto a las mejoras que necesita el sistema y en este caso en particular, bueno, a través de sus investigadores y de sus funcionarios, poder participar en la elaboración de este documento que, bueno, va a ser parte de uno de los documentos que va a ser expuesto en la provincia de Córdoba al realizarse el CRES 2018, ¿no? En este sentido es un poco hacer un análisis en cuanto a cuáles han sido los aspectos que hemos ido alcanzando sobre la base de aquellas ideas originales que se debatieron en la reforma y de alguna manera hacer un análisis de qué nos falta, ¿no? Qué es lo que tenemos, qué pretendemos y de manera de dejar planteado ciertos lineamientos y objetivos que deberíamos estar llevando adelante hasta la próxima CRES y en los próximos 10 años, al menos hasta el año 2030 en cuanto a los objetivos que pretendemos de toda la educación superior de todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que la Universidad Nacional de Entre Ríos, en buen tiempo y en buena hora, ha comenzado un proceso de importante articulación con el medio, de importante articulación con los ciudadanos, no sólo de las ciudades en las cuales la universidad tiene sede, sino que fundamentalmente ha iniciado un proceso en el cual la universidad quiere estar presente en toda la provincia de Entre Ríos y justamente lo quiere hacer en función de ser un actor que de alguna manera dé respuesta a las necesidades de la gente. Y esto indudablemente tiene mucho que ver con esto que declaramos desde las universidades de ser, bueno, justamente, ¿no? De transformar la educación en un derecho social, de que la educación tiene que ser vista y defendida desde una visión amplia que es en definitiva de los derechos humanos, tiene que ver con el concepto de responsabilidad social universitario, en el cual indudablemente en un contexto socioeconómico como el actual, la participación, el compromiso y la solidaridad que tiene que mostrar el sistema con toda la sociedad en la cual se encuentra, es un tema que, bueno, está a la vanguardia de las cuestiones que hay que poner sobre la agenda de la institución.